El vecino de la unión hace la fuerza de Pontón. La situación que se está dando aquí en Pontón con el tendido eléctrico. Fue un abuso de poder que cometió la EDNorte con el sector La Loma. Pues según ellos encontraron una anomalía de uno de los habitantes del sector. Y en lugar de corregir esa anomalía, ellos procedieron arbitrariamente cortando una parte del tendido, dejándonos oscuros a la mayoría del sector, con lo que no han llevado al siglo XIX, porque no tener energía no podemos sacar el agua de los pozos tubulares. A un productor de leche se le dañaron 2.500 litros de leche. Entonces para nosotros ese ha sido un abuso de poder que ellos han cometido con este sector productivo de Pontón. ¿Qué tiempo tiene ustedes en Loque? Eso fue hace ya unos 5 días que vinieron y se quedaron a pesar de la edad. Ellos afirman que ustedes estaban robando la luz. No, allá todo el mundo paga la luz porque es de 24 horas. Entonces eso es un privilegio. Pero cuando usted dice anomalía. Si fue un señor que se conectó, vamos a decir inconsultamente, y fue allá a que le hagan un contrato. Entonces ellos en lugar de resolver eso, lo que hicieron fue arbitrariamente cortar ese cable. Y nosotros entendemos que ellos lo cortaron porque el alambre que corta se lo llevan y no aparece. Parece que lo tienen tratado. ¿Y Líder, usted qué tiene que decir, no? Eh, mira, lo que pasa es que ellos tenían que corregir el problema de que hizo esa conexión ilegal. Pero no dejar a la comunidad que paga su luz a oscuro, sino que ellos tenían que... ¿Ustedes han ido a la oficina de norte? ¿Qué le han dicho hoy a ustedes? Eh, hasta ahora yo no sé, porque como ellos son los afectados, yo vivo aquí... ¿Usted está haciendo también? No, 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 yo tengo luz. ¿Cuál es su nombre? Manuel Lima. ¿Y usted, Líder, qué tiene que decirnos? Mi nombre es Juan Cava, soy secretario general de la Junta Vecina de la Unión Hace la Fueza. Es como dijo el compañero, el presidente, que ha sido un abuso de poder, por el motivo de que tenemos que entender que esa es una zona productiva, de pequeños y medianos empresarios, la que va y le dan beneficio, tanto al presidente Danilo como Correa, que se beneficie también de los impuestos que pagamos en La Vega. Y ha sido un abuso porque ellos no pueden, por una persona que pague la zona, lo que se llama el sector industrial... ¿Aproximadamente cuántas personas hay afectadas por todo? Unas 14 o 15 familias están siendo afectadas, por las cuales no pueden resolver ningún tipo de problema de día a día. Más lo que se llama también. El abuso viene más, por lo que ellos tuvieron, tenían que especificar. Y si fueron a hacer un estudio y había una irregularidad, ella llamaba a la persona que estaba cometiendo la irregularidad, no apagar el sector, porque es un sector muy productivo. Es la única producción que tiene el pontón ahora mismo para pagar el impuesto al gobierno. Entonces le estarían haciendo un daño al mismo presidente Danilo Medina, que lo que ha venido ha sido a mejorar la situación energética en nuestro país, no a empeorarla, como quieren hacerlo ahora mismo en La Vega. Andrés, hay un pequeñito inconveniente, lo que se hace es que se resuelve, no se va con guardia, como vinieron ellos a bretar, a bretar diariamente aquí, a cabal con todo, se llevaron unos alambres que he valorado en 7.000 pesos. También tengo por entendido, como secretario general de la Junta, que ellos se le solicitó, se le solicitó, perdón, de que viniera a meter el entendido eléctrico para allá, que todo el mundo iba a pagar su energía y ellos no quisieron, porque así van no sé cuántos millones, 8 millones de pesos. Andrés, sabemos que ahí no se van ninguno 8 millones de pesos. Gracias, hermano. Eso es un abuso de parte de ellos. Gracias. 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 Gracias.